Que le he robado a Safi el color azul Nos peleamos por el color Que le he robado a Safi el color azul Cuando Safi haga directo y al que se pille el azul Ahí directo es cuando tengo mi tarjeta gráfica Todo el mundo streaming hoy día Pero si te mueres hoy día Buenas a todos, mapachitos Rinka nunca le saluda Que si, lo que pasa es que estoy terminando de poner las cosas No ponlas antes No, porque las tuve que poner cuando... Cuando inicio Ahora si, buenas a todos, mapachitos Estamos dentro de Mushkin Estoy con Alfa, con Haya y con Safi Saludos Ponga la música esa, guay Ah, la música re canchera Si ¿Que? ¿Que? ¿Porque? Canchera De canchera El mp4 Hola Blue Hola Blue Hola Dajba Hagamos esto por aquí Ya veremos Vale, ya esta puesto Vale, pues... Coloquen sus fichas Ese que es de Pathfinder Uy Si Vale, vamos a jugar para Mushkin Vamos a acostumbraros De Pathfinder Coloquen sus fichas Ya están puestos Su fichita No, no, rinca Rinca Ahí está Que se le va a usted los colores Si ¿Quién empieza? De Alia No, no, pero si no has repartido todavía Ah, vale El blanco Ah, no se cuando se tira al lado, pero bueno ¿Quién es el blanco? ¿Sale Safi? Safi No se de que me llevas Ehhh 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 Vamos a ver Está yendo el detrás de la trampa Safi, eh Safi, no me veas la mano, eh Ah No digo que tengo pausol directo A ver Pues vaya porquería, ¿no? No me puedo poner nada Yo me he puesto cositas Pfff ¿Quién va? No me voy a poner nada Safi Yo tampoco Safi Safiron Debería de empezar el primero acaba en ponerse las cosas macho Porque siempre le toca empezar al que es más lento A lo mejor Así se le damos tiempo que termine No hay ninguna prisa ¡Vamos a vivo! Summoner Eres un summoner Vas a invocar un pollo, mira Está invocando un pollo gigante Yo quería jugar Ostia, no lo he visto, pues Ahora la próxima, a ver Ese es el idolón Sidraliscos Ahora la siguiente No, es un idolón No lo he visto porque Lo puse antes Hace rato Por el Discord pregunté Como no diez me... O me decían que No puedo ahora, no sé qué Pero de siempre, pues no... ¡Vamosos es un Pathfinder! Digo pues nada Eh... Eh, what? ¿Vas a perder un ítem? No, esta la he descartado Y me llevo a la otra Que era esta Ah, estás descartando el curso Y te llevas esa Vale, vale, vale Va, surf Guarda, guarda esto Vale Vale Kick the door Hola Hola Oh, ¿en serio? Te ayudo Dios mío, santísimo ¿Tiene alguna cosa rara? Contra Summoners Y contra Hellkings Tú no eres nada de eso, ¿no? Vale Eh, no El bicho pierde contra los Summoners Y gana contra los Hellkings Más 3 contra Summoners Más 3 contra Hellkings Por eso Estaba preguntándolas ayer Si era alguna de esas cosas Para saber si sumábamos O restábamos No, pero yo solo soy 2 No te puedo ayudar Eh... Yo te puedo ayudar, Elfa Oh, nivel 7, Safi Hola, Safi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con un tercero Eh... Esto no me sirve No sé por qué cuando... Porque se... Porque se acaba Eh... ¿Un tesoro, Safi? Sí, pues un tesoro de él Vale, pues lo matamos ¿No? Somos... Ah, no, espera Somos... No, pero pierde contra mí Pierde 3 puntos Ah, tú eres Summoner Vale, vale Porque tu carta... Le veo levitando tu carta Ahora Yo no la veo levitando No sé por qué La voy a ir flotando en el aire Eh... Baila, baila Vale, pues le matamos Un tesoro para mí Un nivel para mí Un nivelito Click Cogete un tesoro Sí Vale Tasca Yo cojo un tesoro No Y guardamos a la cosa esta Aquí Ya puedes tirar renca Y yo, ¿qué hacéis? Espera, ostia Ah... De igual, estoy a nivel 1 No pueden quitarme más A ver, un momento Ay, pues estés quieto Me voy a... Eh... Me bajo este Goblin Y me tiro esto Y lo mato Vale Eh... Una cosa, para no descartar voy a usar esto Y yo ¿Qué? ¿En serio? Change your class A... Pathfinder fuera Ah, no, no La suelto y mira lo que me bajo de la mano Fue porquería ¿La clase o la...? Los dos En la boquita Ah, vale, no El Pathfinder no se lo quitas El Pathfinder es el... El Pathfinder es el... Va a quitar alquimista y tenía otra de alquimista la mano Alquimista Alquimista Buah, eh, qué suerte Tenía todo frío, médica y calculado Ay, abusa siempre cuida su espacio Eh, Safi, me... Te cambio el anillo ese ¿Por qué? Pues mira, tengo un escudo y un... ...collar No puedo usar ni uno Ja... Eh, ¿a quién le toca? Eh, ¿a quién le toca? Eh, no tengo nada ¿Quién tiró ahora? ¿A ti? ¿A mí? Vale Sí, hizo rinca Ah... Lo tiene fácil Lo tengo Ja, 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 ja Luzerfaction Oh, damn Nobel 10 Más 4 contra alquimistas ¿Quién ha sacado esto? Jaya? Yo he sacado las dos Y ahora tengo que elegir cuáres más Ah, vale, es que le hiciste un kick de todo Ok Sí, bueno, le di rápido He's the cook Parece Blitzcrank Hombre, yo lo veo claro Con cuáles tendrás que quedar Hombre Se ve el 4, ¿no? El otro no sé que pidas ayuda Y aún así con este me tengo que tirar un... Sí, o pedir ayuda Te ayudo yo por un tesorito Cuatro contra brujas Pero... Empatáis, eh? No, pero yo tengo... Yo tengo una cosa Ah... Un tesorito No, me he hecho esto Que es un más 10 porque soy alquimista Muy bien Y se lo hizo solo ¡SOLO! Bueno... A ver qué pasa Eh... Va a surf Descarta... Todas las cartas de puerta... De tu mano ¿Qué? ¿Qué es una carta de puerta? Pues todas las cartas que tengas de esto ¿En serio? Básicamente todo es... Esa ¿En serio? ¿En serio? Entre las tres que tiene, no? Esas las que he volteado ¿Y yo? ¿Pero no me volteo las cartas? ¿Cómo me las volteas? Eh... Simplemente hago lo de seleccionar un cuadro Las tuyas Y las doy F y ya está Vale, F Dos horas para decirme que es la F Vale, vale Ok, pues... Me quito la maldición con esto ¡Ooooh! ¡Oh, guay! Mira, Sophie Y ya está Y hago... Loot the room, ¿no? Sí Ah, no... No voy a hacer la... ¡Oh! ¡Pero ya estamos! Yo tengo mala suerte De verdad Bien Menos Eh... Me tiro... A este tío Y lo mato Vale Un tesoro Y vas Vengo del futuro Va a ganar Alpha, no creo Va a ganar... Va a ganar Hayabusa, seguramente Yo la música es súper ranchera, tío Está como distorsionada ¿Qué te ha tocado? ¿Eso? Tengu 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 Lo de Necromancer Lo de Necromancer No sé como... Esto es... Es que me parece un rollazo lo de... Una vez por combate puedes descartar tres cartas para añadir un monstruo El monstruo superior de la pila de descartes a la pelea y hacerlo no muerto Eso sería para joder a alguien Es como un monstruo errante pero desde el superior de la pila de descartes Y luego de abajo los secrets of the dead Roba la puerta boca abajo después del combate cuando mataste a un monstruo no muerto O sea que elotea la habitación aún después de haber enfrentado a un monstruo si ese monstruo era no muerto Mmm... Ok... ¿Cuántos monstruos no muertos hay? El que acabo de... ¿Esto no? ¿Esto era demonio? Es que veo goblins, veo demonios, veo orcos... Sí, sí, pero hay no muerto ese creme Me hace gracia el goblin ese chiquitito con el cuchillito que tiene ahí Descarto esta y ya peleo contra el bichito este Lo mato y me llevo... Además es un juego de palabras el nombre del arma Un tesoro Ah, sí? Sí, porque polearm es alabarda en inglés Y entonces, claro, polearm Ya sea Va, rinca A ver, tres tiempos, tres tiempos Y... un tesoro Otra vez... ¡Safi! Ahora sí tengo pa' cambiarte El anillo Espera, espera ¡Mira! Te doy esto ¡Que yo no lo puedo usar! ¡Que yo no lo puedo usar! ¡Bien! ¡Bien! Si Si... Ah Usad los huecos bien Ehh... 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 Te toca ser otra vez alquimista Jajajaja Re alquimista, güey Pues espero, yo hice el combate Y no... Ah, no, no, después no se lo teo a nada, vale, vale, vale Cierto No empanatos Me bajo el Whispering Tyrant Como ayudante con el espejo Y me daría un más nueve Tres y nueve, doce Hmm... Ah, estás usando el espejo por el check, creo? Es verdad, yo no me acuerdo si es, creo que no Pero tu no eres summoner, ¿no? Gracias por recordármelo Ah, cheat Creo en ti, Rink Vas todo alfa Depende de las cartas que vayan saliendo Porque de momento, un churro Un churro Goblin Snake Me quedo con esta y lo derrumbe Esto es una facción, ¿eh? ¿Puedo volver atrás? No Es que empanamiento Que sí, que sí, mira Gracias Ok, descarto esto Vale, pues peleo contra el Goblin Lo mato y me llevo un tesoro 3, 2, 1, 2, 1 ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿En serio tiene un más 3 y no tengo casco? Sí Me cago en Te muerde la cabeza Increíble, tío Es que me parece tan triste tener que usar algo contra esto Sí, ayúdame Te llevas el tesoro Vale Qué triste Y tú un nivel Y tú un nivel Venga, un nivel Y ahí pillando un tesoro Pero es un... ¡Ah! Dios mío Se me olvidó lo de la raza y la esta Facción Clase y facción ¿Voy? Sí ¿A las potis se pueden poner al caja ya? No Pero como todo el mundo lo hacéis Pues lo estaba haciendo yo ¿El que no se puede? A ver, los objetos de aquí O sea, las extras de slot Es para los... Escuche esto, Rinka Porque luego no te enterarás como siempre Porque no me escuchas ¿Qué? ¿Qué habéis dicho? ¡Ah! ¡Me he entrado! ¡Primero me he terminado lo que estoy haciendo! Espera, yo me enfrento a un bicho o no, ¿no? No, has loteado alquimista, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Ah, el witch, perdón A ver Los extras de aquí abajo, ¿vale? Son para equiparte los objetos Como esto que tengo yo aquí Vale, esto es armadura Esto iría aquí, perdón Pero es para equiparte, por ejemplo Lo de estos trampas Y esas cosas que van... Que no tienen hueco O el título, la estrella, lo que sea Iría aquí, ¿no? Y luego Estos huecos de aquí Son para poner en comercio Objetos equipables Que no te puedes poner O que tienes para intercambiar Pero, por ejemplo, esto Que es una poción O un objeto de usar una vez No ¿Vale? Lo digo porque, por ejemplo Alfa tiene el dado No sé qué No sé qué Es que veía a la gente Ponerle las cosas de... Ok Sí, pero es que enteré Esos directamente O sea, ya lo sabía yo Este iría aquí Tiene un solo uso Y se usan en el campo No se deben poner Como objetos de ahí 5 y 6 Vale Pues entonces tendré que venderlos Porque no tengo sitio Así que Yo he terminado ya, ¿eh? Buf Tengo problemas con la soma El elixir creo que era una especie de cheto o algo así para ti Lo puedes poner aquí atrás Ah, ¿se puede ver? ¿Esto? ¿El qué? Si no me equivoco, el elixir Pone que lo mantengas en juego A menos que sea tomado por un ladrón No, 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 no No sé qué Ok, entonces sí, ¿no? Sí, es como un equipable Pero va aquí No va aquí Vale, vale Ok, ok Luego, Safi, si lees tu a un blazer ese Dice que puede ser vestido por encima de la armadura ¿Ah, sí? ¿Qué? 3, 6, 6 Pone que sea vestido por otra armadura Ay, es que ahorita me había percatado que pensé que estaba mal Entonces, todo Bien Esta música está todo relajada Sí Pues, Safi, ¿te terminaste el turno? Eh, no, le tocó a Rinca Y después yo te he ido Dijo que terminó y te dije que ibas No, es que estaba esperando que termines la palabra Un donkey rat Donkey rat Pues descarto estas dos No las puedo ni vender O sea que Venderlas con el puñal No, no da Da de 900, no me da mil, así que Pues le vence, ¿no? Me mato No, es que a ver, hay veces que voy aprendiendo de lo que veo Entonces, hay veces que lo que veo está mal Y no lo sé Entonces, por si quiero preguntar Es que muchas veces he jugado con Maedl y Oat Bueno, incluso creo que Maedl y Oat Él se los ponía eso Y no debe ser así Claro, claro Tiene que obligarte a descartarlo Esos no son objetos que tienes ahí para usar Y tal Claro ¿Qué eliges, Heyebusha? ¿Pocket swap? ¿Qué es eso? ¿Para un objeto que puedes robar, básicamente? Pero no, me enfrento al bicho Uuuh Yo el 16 Uuuh No te lo es 14 Sí, pero me voy a echar... Sí, pero me voy a echar... Esto ¿Qué es? ¿Qué es? Double life Subo un nivel más, ¿vale? Con esto ¿Y es que es una... ¿Y es que es Goblin? Es un goblén viejecito You must be this tall to ransack village Que es Double life Ah, dos faction cards Sí Interesante Dos facciones Ahí sí podías haber usado Tanto la de Pathfinder como la de Asesinos de las Mantis Mmm, qué pena ¿Pero por qué dos cartas vas en la mesa? Porque soy Pathfinder, Renka ¿Y qué pasa? Ah, vale Pues que puedo bajar dos cartas y elegir la que quiera Sí, sí, sí Eh... Pues creo que voy a pasar del Goblin ese Voy a llevarme esta ¿The fuck? ¿Por qué pone Caracas? No se puede poner huerto grande Obstruido I can place it, it's obstruited Ahora sí Esa música de los Sims O sea, ahora podía bajar un monstruo o loot de rum, ¿no? Claro Bajar un monstruo o loot de rum Pues... No sé si este o el otro Voy a bajar este Y mira, el... Shop Goblin Mira qué cara de felicidad Nunca habréis visto una cara tan feliz como esta Está muy cargado, más uno a huir O sea, tienes más facilidad para huir porque él está muy cargado Sí Pues lo mato Y me llevo un tesoro Y un nivel Joder, nivel 14 Esto es el 9 Y no es un Goblin Oh, por fin un arma de pabones Ese vacuo lo mola un montón lo que hace Es una llave espada ¿Dónde está el Keeper? ¿Cuándo a la... Una Keyblade? Sí, sí, por eso Es que es una... Es una Keyblade Es que el meme se hace solo, tío ¿Dónde está Oudel, el fanboy de Kingdonger? Está jugando Kingdonger Me ayuda a alguien A ver Ya te ayudo Hola, nivel 14 Menos 3 contra Eagle Knights and Alchemists Yo soy el que no estoy A Hayabuse le haría más daño a Rick ¿Y qué quieres? No, ya, ya lo revienta solo Bueno, vale Yo te ayudo por uno, Rinka ¿Sí? Sí Vale Maldito Vamos a ayudar a jugar uno Es que el Calle está muy doy para allá Déjalo, que mírate lo que tiene Píllate el tesoro, Alfa Vale Una, dos y tres ¡Uh! ¡Qué hermoso! Otro Ahí Este máquina no lo puedo usar Jaya, este es el arma de The Q-Bone ¿De quién? Dos manos grandes The Q-Bone El Pokémon este de la calavera Sí Jaya, este es el arma de The Q-Bone ¿Me interesa? ¿Me interesa? ¿Me interesa? ¿Me interesa? Sí Vendo estos dos objetos Y... Y... Subo nivel, ¿vale? Ya Esto está mirando de que tenía Sigue Aetherwake, muchas gracias Jaja Y bienvenido a él Aetherwake Aetherwake Aetherwake, ¿estás suscrito? Bienvenidos Aetherwake Eh... Se... Se te llegó a... Se te llegó a enlazar Discord a Aetherwake ¿Ya estás dentro? ¿Tenía problemas o no? Sí, me comentaron ayer de que estaba teniendo problemas con lo disco Sí, siempre ha tardado un ratito Siempre la gente me dice ¡El bueno, no! ¡Me sale la imitación! Y... ¡Espérate! Espérate un momentito A veces que he tardado un poquito también Espérate un momentito Voy, Safi Sí Voy a tirar esto Uy ¿Cómo que vas? ¿Cómo que voy, Safi? Que estérmina, Safi Que le toca a él Ah, vale, que te toca, tío ¿Qué? 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 Enfrento a la bruja y la destruyo Y me llevo a otro tesoro ¡WITCH! Vale Subo un nivel Subo un nivel Y vas, Alfa Dice que sí entró y que le costó unas buenas 6 horas ¡Oh! ¡Qué raro! Pero ¿por qué me hacen esto, wey? ¿Por qué me hacen esto? Eh, no tengo nada ¡Ah! ¡Qué asco! No, pierde un nivel No, pierde un nivel Pero los Pathfinder pueden descartar su facción en vez de perder el nivel Coño, es verdad que yo tenía que hacer esto, joder ¿Puedo...? Sí Sí, sí Sí, sí, hablo, hablo Vale, gracias Te quedas con esta, entonces Sí, sí, por favor Pathfinder me descartar su facción en vez de perder el nivel Sería cosa de Twitch o de Discord Porque por lo general Como... Eso todas las horas se actualizan, ¿vale? Entonces... Pero no es que desde que te... Te suscribas tarda una hora, sino que simplemente tienes que esperar como mucho una hora Porque lo hace a lo mejor cada hora en punto o así ¡Hasta luego, Everwake! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La rinca ya ¿No es? ¿Voy? Sí, yo tengo ¿Va o no va? Level 12, joder ¡Yo soy 13! ¡Ah, bueno! ¡Yo soy 13! ¡Mierda! Pues... ¡Ay! Mira, te duplico la carta ¿Qué dices? Que no, que no Ah Que es el mismo modo ¡Carta en la mesa pesa! ¡Una! ¡Dos! ¡Lo has soltao! No, está bien, hermano Me subo... De nivel Eagle Knight Eagle Knight Eagle Knight ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mira, soy un mantis rosa de Eagle Knight ¿Alguien entenderá esta referencia? ¿Voy, Sophie? Sí, de atrás Voy a dejarme esto Pues, obviamente, bien Utilizó esta carta y subo de nivel Vale Me bajó el Beeeeeeeeeeeeeee Beeeeeee Cojo... ¿El Begemot? Ay, que esa no va ahí Esa es mía Que no, pero... ¿Cómo es que es tuya? Si la acabo de soltar Esta que se ha caído aquí, digo Ah Eh... Y yo me estoy mareando Que yo he ido a coger carta Rinca pasa la suya por encima Y yo he... La mía se ha caído al suelo No sé por qué Eh... Cuatro, cinco... Sube el ocho... Ya está descartando cosas Uso esta Para subir un nivel Vale Hay hasta nueve ya, eh Descarto Llevas al sol Pero mira... Treinta y tres Vendo esto Vale Ah, no Que siempre se... Me da un infarto luego de... Espera Eh... Clase Oh... Menos cinco al bicho Invocador Al final no te pusiste ni romante Eh... No... Me pide la otra Eh... ¿Qué hacen esos monos? Ah... ¿Puedo jugar un monstruo de mi baraja? ¿De mi mono? Sí Hmm... Sí, te daría un más... Algo que sería un número... El doble de tesoros que te da ese monstruo O sea, lo invoco para que luche conmigo, ¿no? Sí, pero la fuerza que te da el monstruo es... El doble de los tesoros que da, no su nivel Vale, vale, vale Ok Si ha sido de dos Y esta otra es... Menos cinco al monstruo, ¿no? Vale, me quedo con el summoner Descarto esta Ayer, ¿y si dice especial en vez de tesoros? Ah... ¿Dónde? Sí Y voy a hacer loot rum... ¿Eso es un monstruo? Pues eso... Como summoner si lo... Si lo utilizo este... El especial que es... Doble especial Pues no se podrá usar... No se... No se... El gigante de las runes Vale, lo mato... Cuatro tesoros Tiro esto... El demonio de punterero... Aviso... Hayabusa está al nueve... Y rinca también... Y rinca también... Y... Aquí no es como el uno alfa... Aquí no hay que gritarlo... Por si acaso... ¡Uno! Eh... Lo mato sin problemas... Amor por acá... Amor por acá... ¿Está amor por acá por ahí? Eh... No... Ah... Te dio el tulet no... Amor por... Ups... Ah... C-ño... No sé que tenías... Para lo de antes... Y le tocas a ya? pero por favor que soy muy lento jugando lo hacéis todos los turnos de los otros no es que estaba mirando porque me tenía que quitar una carta que es eso que cambias de cual es la última el nájito sí pero yo tampoco quiero ser el nájito así que la descartó pero el efecto de coger dos ya lo hice haberlo hecho en tu turno me enfrento a esa alguien tiene que decir algo en su defensa espera espera sí porque eres nueve oh dios voy a buscar en las pilas un momento vende a ver para qué quieres que venda si estoy al nueve no Safi te cambio esta espada por esa que tienes ahí con el látigo no hay lloradera es que no es joder joder bueno yo le echo un más tres un más dos chicos estoy usando esta carta la que está aquí y vuelvo a esta carta y vuelvo a subir que vuelvas a subir de nivel si es que la había usado ahora he usado la carta la que había puesto primero y escogiendo hubiera estado guay para que buscaras una carta con la que hacer que el bicho se fuera si pero es que no hay nada es de lo que estaba buscando al principio eh como esta la cosa espera voy a girar porque no me entero osea hayes 33 y el bicho es 5 si joder es que loco es que loco que ya lo puse pero que manía tenéis con tocar que toque solo uno si lo estoy poniendo yo y alguien toca por encima otra vez y loco es que tienes algo pfff es que 33 muy trascas loco yo creo que es incomos Dieciséis Dieciséis y quince Son treinta y uno Sigo ganando Joder Que desfase loco ¿Eh? ¿A cuál de los dos? Hombre ahora mismo A ver ahora mismo están juntos realmente Si pero tienes que elegir a cuál de los dos buffas O a la rana Si descartas a la rana Vas a quitar también los otros buffos Si Entonces hay que ir alterrando Vale pues ya pierdes Haybusa, ¿tienes algo? Sí Posión de irrelevancia Úsalo en cualquier combate, haz un monstruo Perderse la confusión dejando su tesoro Detrás y úsalo una vez por combate solamente Vale Ese va este, ¿no? No, a la rana está más buffa A la rana es Dos Más Más Tres Cinco Quince Con lo de alfa Diecisiete Así que la rana se iría Dejándome Tres tesoros ¿Que puedes lotear ya? Sí Joder Encima, ¿sabes? Le da más potencia Y acabamos otra vez en dieciséis Contra Lo que se va a hacer allá ahora Yo soy treinta y tres Sigo ganando ahora Joder ¿Qué es esta espada? Mira Puedes descartarla y hacerme un menos dos Ah, si le apuñalas y le quitas dos ¿Este tío es un no muerto? Que le eche Sí ¿Eso la puedes usar tú, Sofie? ¡Puñalale! ¿Esto qué es? Sí Usa durante el clon Véate con un monstruo no muerto Para hacerle perder el interés Y pirarse Los guerreros No ganan nivel O tesoro Por ese monstruo Úsalo solo una vez Eso no rinco Sí, con eso hace que el bicho se vaya Y no gane No muerto, se va Ah Ah, sí, un dead Ok, ok Vale Ah, pues ya está, ¿no? Sí Uff Madre de Dios Aguanta el chaparrón ¿Qué es esto? ¡AHHH! Eh, puedo usar esto para evitar... No, 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 no... No, no os notarás Oh, p*** Oh, maldita sea La letra pequeña La letra pequeña La letra... 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 Do the same Pfff... Uh... no tengo nada para quitármelo así que coge a no ser que esto sirva quien empieza el nivel más bajo sería a safe puedes coger una carta de la mano todos tenemos que cogerle no tú no ah no tú eres 9 yo también o utilizan el lado para no nosotros de let the high test level players other than you do the same pues yo mismo si quieres le voy a coger vale maringa qué frío hace no tío necromanse sí helado which doctor más más no 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 y ganar y ganar la partida no a la safi a la safi kick the door maldición pierdes el casco 3 puntos menos más esto es cheto el estrellito de mario bros no bueno esto se va vas tú alfa sí pues dos tesoros y un nivel no hay nueve rinca que no que él ha tocado alfa y yo a ah que susto me ha dado en serio es sí 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 se te relax esto relax y yo que hace barriendo el mapa con la mano ¿Una ringa? ¿Sí? Venga Y subo otro negar Super Munchkin Necromancer Ah, super ¿Lude the room? ¿O vas a bicho? Espera, espera Me bajo el Necromancer Y me pongo el Munchkin Y ahora Cojo la siguiente carta De verdad All night Porque hay tantas cartas por aquí tiradas Ah, super Ah, lo tienes pillado Sí, super Munchkin Pero porque eres tan Desordenada Mira, si tienes aquí tres huecos Es que ese me pone encima Y me da coraje Pero que dices, mira Voy a coraje Espera Voy a bajar a un monstruo Le derroto Fácilmente Y dice que coja Tesoros hasta que tengas Mil piezas de oro Por los boca arriba Sí 800 800 Ay, que botado Y 400 ya está Vale ¿Voy? Descarta Descarta Kitschor Pierda Vale, pues Pierdo esto Gracias Yo soy gilipollos Soy Pathfinder Y no estoy haciendo ¿Dónde tienes el móvil? Me bajo Blockgoplin Me lo he bajado de la mano Así que antes En el turno anterior Cuando me tocó la mano Me lo puse el móvil En la misita Ahí atrás ¿Y la tablet? La tablet La tiene mi madre Nivel 6 ¿Qué hacen? Yo nada Me habéis fundido Enter Buenas suertes Chicos ¡Juampi! ¿Qué es eso? Madre el bicho Vale Sigo ganando ¿El necromancer ¿Qué hacía? Que puedes echarle Un bicho No está Puedes descartar Tres cartas Para añadir El monstruo Superior de la pila De descartes A una pelea Y hacerlo no muerto Y la habilidad Del brujo La podía hacer Con un bicho De mi mano ¿Verdad? Lo del mal rollo Sí Vale Pues utilizo Hago eso Vale Te tiro a este Y lee el mal rollo Atacan desde arriba Pierde tus cubrecabezas Si no tienen ninguno Pierde un nivel No tienes Vale Pues pierdo un nivel Y descarto esta carta Para subir un nivel ¿En serio? Sí Sí Pero no puede Pues siempre tiene cartas De esas Para contrarrestar Se siente Para eso las guardo Para contrarrestar Pero que siempre tienes Siempre tienes de todo Sigo ganando ¿Qué hacen? Más fake Calvillo Como no ¡Ah! Goblin Más 10 Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Más 4 Me da más 8 Así que sería 41 Joder ¿Esto qué era? Usa por cualquier combate Donde el Donde el principal luchador Tiene algún ayudante No es el caso Así que ¿Y el necromancer que hacía? Que puedes descartar Hasta 3 cartas Para hacer que se una A la pelea Este bicho 6 Pues venga Descarto todas mis cartas Para unir al bicho ese Vale Pues el bicho sería 34 y 6 40 Falta un posto Tiren algo Que yo he gastado todo No tengo nada más Alfa ¿Qué? Pero si me habéis fundido Me habéis robado Todas las cartas antes ¿No tenéis nada 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 Yo no Yo soy tu carta ¿Gané? ¿Cierto? ¿No puedes descartar más cosas Renka? Pues puñala Puñala Que le vendí yo antes Me ha servido para algo ¿Por qué? ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡No, no, no! Mierda, no puedo hacer nada. Parece que me tiré un más seis. Jope, ¿en serio? Yo no tengo nada, ¿eh? ¿Algo más? Yo creo que ya no tengo cartas en la mano. No tengo... No. No puedo hacer nada. ¡Sí! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo chequeé! ¡Hacks! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me está mirando Alfa a la mano. Pues yo triplico el nivel del monstruo. ¡No se puede! Casi. Venga, ¿no puedes vender algo más para sacar otro bicho? No, tiene que descartar tres cartas. ¿Y las cartas que están aquí no pueden ser? ¿No pueden ser dos de aquí? Aquí están cuenta con Motomodo también, así. ¿Sí, no? Once per combat. ¿Cómo? Once per combat. La habilidad del lector. Sí. Muy bien. ¿Y quién más no había... Justo... Menos mal que me has parado porque justo le estaba dando reiniciar la partida ya. No, pues creo que os he ganado. No hay nada más. Ok. ¡Que ha llegado a uno! Pues ha ganado otro bicho. Dios santo. El reinicio. Duele. ¿Os ha cargado ya? No. Ánimo rinca, ¿tú puedes? Ahora sí. A ver... Se le cae está en directo. Sí. No, pero es un momentito ya. Pero menos mal que tiene fibra óptica, ¿eh? Joder. Sí, pero yo... Es el PC más que nada, creo yo. Que quería jugar... Hidraliscos. Señor Hidraliscos. Véngase para acá si quieres jugar. Top 10 anime battles de 2019. Mutskin, rinca contra Hayek. Pues, ¿qué pasa? ¿Le vas a invitar o cómo? Si viene, sí. ¿Viene señor Hidraliscos? Me llega a leer, Alfa, pero no sé si podías haber tomado el turno con tu bastón mágico ese. Ah, no hay idea. No sé cómo funcionaba. Tenía alguna movida de... ¿Dol? Ok. Ruronico dice que está libre. No me abre. Dice que no le abre. Bueno. Pues véptelo, míratelo. Y mientras voy invitando a Ruronico, ¿vale? Pero sé que tenedlo preparado. Claro. Me vas a Ruronico. ¡Hola! ¡Ruronico! ¿Por qué tienes una H? Eres Ruronico. ¿Te va el juego y todo eso? No sé que me cambié el nombre, pero bueno. ¿Ruronico? Sí. ¿Te va el juego y todo ese rollo? Sí. Vale. Pues vamos. ¡Loco! Me has liado. Me he metido. No, quietos, locos. ¿Qué hacéis? Ahora os quietos, coño. Perdón, pero paso. Ah, bueno. Pues nada. Ya está. ¿Qué? ¿Le estabas enseñando una cosa alfa? La he enterado de... Ah, el lector. Nada, pues ya lo arreglas en otro momento más tranquilo. Y ya para el próximo día. Si te va, pues ya... ¿Te unes? ¿Será por días? Ah, no. Es al final del turno de otro jugador. Nada, nada. Me. Ah, para que el turno sea mío. Sí, pero es al final del turno de otro jugador. No valía en medio del turno. Vale. ¿Ruronico, te has unido? Sin contraseña difícil. Es que nadie te dice nada. A ver, voy yo. Mensaje. ¿Tan males? ¿La partida la encuentras? Sí, sí. Ah, la tía te une y punto. Buena contraseña. Lo sé. Está generada de forma procedural por un programa especial que tengo. Jamás nadie lo podrá adivinar. Se nota por el código binario. Y ahora entra Maedlo, ¿sabes? Con sus altes milenarias. El Maedlo lo sabe todo, menos la contraseña del Munchkin. Vale, reparto. A ver, ¿qué me ha tocado? Esto es... No... Pero qué maldita ruina de cartas me han tocado Me encantó esta carta, tío ¡Ha sido, eh! El Clack of this God ¡Ha sido ese, ha sido ese! Y el malo son dos goblies unos encima de otros, eh Con un raja perros en la mano Un raja perros, joder Se llama así ese aroma porque la usan para eso Jaya este era un extra, ¿no? De hecho, mira, Alfa Ah, coño Dogs lizard Soy mujer Yo lo conozco por el Munchkin, ¿qué es así? Uy, por el Munchkin, por el Pathfinder ¿Qué pasa? Este de aquí, digo, es un extra, creo, ¿no? Sí, esa va ahí ¿Quién le toca? Eh, tiro al lado Alfa Y antes de que empiece Alfa, robo mi... No Pues para mí Vale Voy a... ¿Cuántas cartas tiene de subir? Voy a subir uno, dos, tres niveles Tres niveles Y voy a bajarme a un Goblin Y me subo otro nivel Y me llevo Un tesoro Joder Ok Gran turno Dios Está el cuatro El cinco Ponte a tu muñequito aquí Voy Joder, ¿en serio? Que te ayude Alfa Y encima va un cinco contra mí ¡Hala! Que te ayude Alfa Lol, ¿en serio? ¿Cuánto sería? Trece Diecisiete Madre mía ¿A él también se le aplica el más cinco? Sí Tres, quince, seis, diecisiete Sí, que si te ayude Alfa sería un más diez ¿Qué puto? Te vas a decir un mentidor ¿Te ayudo? Vale, pero los tesoros van a mí, porfa Pero te tienes que tirar algo Es que no tengo nada Es que empatamos Es que no tengo nada ¿En serio no empatáis? Sí, ella es ocho Yo cuatro, doce El bicho es doce Ah, no, no, gana, claro Porque tú no tienes clase de vacío No, te destruye Más cinco Nah, entonces no te puedo ayudar Ni si la búsquete de la vida Joder, gracias Joder, a ver, ¿qué hago? Si te ayudo un pez morimos A ver, un segundo ¿Cuántos tiene el bicho? ¿Puedes? O sea, más cinco Alguien que no tiene una facción de vacío Joder El bicho para mí ahora mismo es diecisiete ¿Quién no tiene tiempo para eso? Diecisiete Pero es que si tú te unes Son otros más cinco, ¿sabes? Sí, sí Bueno, pues entonces Le tiro esto, ya está Se va Pero es un goblin No es un rat Esto no es un goblin Esto es un no muerto Esto es un ogro No pone no muerto Pone ogro Da igual La parte de arriba Debajo del nivel Tiene que decir Si no pone El tipo del monstruo Justo debajo del nombre Debe poner el tipo Como es goblin Aquí Si no lo pone Es que No le afecta para ninguna carta Bueno, por nada Tiro dado A ver si puedo huir Huyo Seis Hasta luego No, no, no No me miren la mano Ya está Vas ¿Qué pasa? El goblin Cojones Que Safi me ha quitado una carta De la mano ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso se puede? Claro Mira Pero que me ve en la mano Loco ¿Pero cómo se puede hacer eso? ¿No debería poderse hacer eso? Sí Voy ¿Pero no le toca Safi? Sí ¿Y por qué te la has llevado tú? Porque me lo he saltado Y no he dicho nada Va a ser el único No, pero no le toca Safi Pero que eso no vale Devuelva la carta Toma No, 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 no Ponle la witch arriba ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que esto no es Que esto es un tesoro mío Que la witch Te he puesto arriba No, no La witch estaba abajo Pero que yo no la he cambiado Venga Safi Ahí está No sé cómo llegó mi mano antes Pero bueno ¿Cómo que no sabe? Basta Por Dios Safi que es muy lento Todas las cámaras Enfocando a Hayabusa Por favor Es que por eso lo digo He visto un tesoro Salir de acá Que no Que eso no Yo he cogido solo La gira witch Y la he soltado de nuevo Y no sé qué habéis hecho con ella Ah, la has cogido tú Ah, la tienes Safi Sí Ahora sí que te toca Jaya Ahora no Venga Espera, espera Este hombre está terminando el turno aún Matías contra los monstruos No sé si ha hecho luz de rumbo No tiene que hacerlo ¿Qué? Sí Dios, Hayabusa ¡Frena un momento! ¡Baja la velocidad! Que ha dicho Safi Escúchale Que ha dicho que ya lo ha hecho Vale Y ya yo he hecho mi turno Me ha tocado esto boca arriba Y luego he loteado la habitación Y tengo esta carta Vale, Urunico te toca Ahora sí ¡Madre! Descartas a Hayabusa ¿Ya he descartado? Sí, Urunico no ha descartado No, porque no Mira la mano de ese tío Es la primera vez que juega Es normal Ah, pues Urunico Pero que todavía no le tocaba, ¿eh? Tiene cinco cartas Pero, pero que no Este suelo Acaba de empezar el turno ¿No decís que no hay que descartar Hasta que empiece su turno? Pues juego a esta Cuando acabe su turno Se descarta Y tiene que tener cinco cartas Y tiene que tener cinco cartas Tiene que tener más dos Y su nivel Y ahora va alfa Así es el monstruo Me bajo a este bicho Me llevo dos tesoros Y subo a nivel Mobogo Mobogo No tiene cara de mobogo La verdad, pero bueno Se va a comer al pobre tío Que está en los globos Dos tesoros Ya está ¿Ya? Se va a rincar ¿Qué es eso? Lo mato Y das tres horas para mí Vale Uno y dos Subo al dos Dos Más safe Ahora sí Luego se queja de que le salto Tengo una duda Tengo una duda al respecto de esto ¿Es un anillo? ¿Es una espada? ¿Qué es esto? Es una espada Vale Una espada con un zarcillo Es que es un meme Básicamente O sea Hay un arma en Pathfinder Que es la espada De los cuatro anillos Que es una espada Que tiene anillos como colgando Para darle peso a la espada Cuando vas a hacer una Un dash ¿Sabes? Que tenga más peso Y sea más fuerte el dash Entonces le han dicho De un anillo Le han puesto el anillo Súper grande Vale, vale Bueno, el meme Es un chiste Esto no lo puedes tener aquí Esta no es una pieza de Es una facción Es una pieza de armadura Es una facción Póntela, póntela Ah, vale Entonces me ocupo también No, no sé No, porque no eres Eagle Knight Ah, no hay Eagle Knight Claro, no es Eagle Knight Ese es Hell Knight Caballero del infierno Te cambio el escudo Por esta raja perros No se lo cambies No se lo cambies Es una mierda Pero tú lo puedes usar O sea, pasarías de 0 a 1 De 0 a 1 Venga, aquí es de Dor Norns Norns Nivel 16 Tienen un menos 3 Y tu nivel Es un múltiplo de 3 De otra manera Tienen un más 3 Así que sería un 19 Madre mía Qué miedo ¿Alguien me ayuda? Alfa, tengo un regalo Para ti No me jodas La madre que te parió Alfa, sopesando Si usar su anillo De los deseos Es un nivel muy rápido No, no Sí, pues me bajas un nivel Bueno, eso ¿Y si alguien me ayuda? Nivel 16 Yo te ayudo dos tesoros Yo te ayudo por lo mismo Dos tesoritos ¿Alguien me ofrece menos? Yo te ayudaría Pero para morir los dos Como que no Ya Ya Pues Los dos me ofrecéis lo mismo Dos tesoros Si no me ayudas Te tiro esta maldición Sí, yo te tiro esta La maldición de Rinka Es más poderosa Así que Qué miedo de Rinka Vale Pues coge los dos tesoros Rinka Vale Me te comen la maldición Ay, Dios mío Pero para qué Me descarto de esto Somos horribles Rinka Si no venía a mí Te reviento Joder Me siento hasta mal Y todo Soy muy malo conmigo Yo lo iba a decir En coño Y de repente Rinka Tiro el otro Y me rompí Me partió en dos Yo es que le digo Nada Es coño Joder Y de repente Rinka Tiro la maldición Me rompí Como me sobra la gran carta Le tiro esta alfa ¿Qué dice? ¿A mí? ¿Cómo? Alfa 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 Le me cago en Ah, no, no Eso No tengo faction Eso, ya está Era por quitarme la de encima ¿Pero pasa algo si no tengo facción? No Bueno, es change Sí, change Entonces tienes que coger No Ah, no, nada, nada Ya está Es que no tengo con facción Nada, nada Pues vas alfa Ah, ok Vale Pero tiras al alguien Que sea útil No, no Es que me viene bien Que Jaya tenga esa raza La verdad ¿Por qué? Ah No, no, antes Ah, no sé qué Tau, órgula Cursor, change My class Otra vez Otra vez Cambia tu vida Me vuelve otra vez ¿Eh? Que te suman las cinco De tu Nada, caño Velda Es que no tengo clase Así que esta carta No me hace nada No No Pues Luz de rum Iba a rincar Alquimista Coño Menos mal que habéis descartado Ya todas las mierdas De clase Ahora ya tengo clase Por fin Y un punto Lo he tenido guardado No, no Me acabo de tocar En el Luz de rum Y lo más Y lo más Vas Vale Tengo en oferta Un pescado ¿Alguien lo quiere? Yo ¿Por qué me lo cambiaste? Por el rajaperros No Eh, me toca, ¿no? Cuando tengáis algo Por esto un modos Una espada Yo no soy Assassins Vale Como supo Sí, Safi Por favor Yo te dije yo Que iba ¿Dónde tienes el móvil? ¿Dónde tienes el móvil? Diga la verdad No lo tengo en la mesa No lo tengo en la mesa Claro ¿Tú qué tienes? ¿Laptop o torre? No tengo torre ¿Qué casualidad? Y tampoco tendrás tablets ¿Verdad? ¿Tables? No, no tengo tablets Soy pobre ¡Qué tramposo! No tengo ¡Qué tramposo! Rink, a mí no puede saber Dónde suena el móvil Mándame un WhatsApp Vamos a ver con esto Eh ¿Alguien me ayuda? Yo te ayudaría Pero eres un sucio mentiroso Yo te ayudo por un tesoro Yo te ayudo por uno también Y si no Me escoges como tu ayudante Te tiro una maldición No tiene No tiene maldición Si no lo hubiera enseñado No tiene Sí, tengo Es un farol No, 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 no Por otra vez No, que me sabe en la mano Es un farol Un farol es lo que hay Yo, yo tengo Yo sí que tengo una maldición ¿Quién te ayuda, Safi? Tenga, ringa, ringa, ringa Ah, pues ya está Ya Esto es una porquería ¿Pajaya? ¿Haya? 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 ¿Hayabusa? ¿Ha tenido que huir? Hayabusa 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 Runaway Runaway, little girl Runaway Vale Eh ¿Vos hayabusa? Os estáis olvidando De mover las fichas Haciendo Muevan sus fichas, chicos ¿Vas? Uruñik Voy ¡Cutfinger! ¡Cutfinger! Vale, y me bajo... ¡Ay, joder! Y me bajo la rana esta... Ok Pues la matas un nivel en tu zorrito En tu zorrito ¿Ya esta? ¡Yup! Espera, llora... ¡Espera! ¡Montra rante! ¡Ah! ¡Para que me ayude! ¡Va a tirarlo con un bicho! Vale, ok Sí, sí, ok Pues... Lo derrumbe ¡Nivel 1! Te mato Y subo de nivel... ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! Voy a... Me pido un nivel, Safi ¡Eh! ¡Eh! Me toca justo... Hmm... Voy a vender estas dos para subir un nivel Me quito esto... Es una putada Y descarto esta... Safi, ¿qué más haces? Eh... Nada... Eh... Espera Que te... Me distrae mucho Yo voy a vender esto... Tomé Eso para el siguiente turno ya No, pero digo que me toco esto en el mundo Ah, pues voy, ¿no? Esta mierda porque no se pilla Double life Ay... ¿Quién va? Yo... Estaba poniéndome las cositas bien... Eh... Me bajo el bicho... Y Mokoplin Mokoplin Pierdes... Me tiro un más dos y le gano... Ah, no, no... Menos tres contra Bad Fenders... Sí, no te hace falta, creo... Ah, pues entonces... No te hace falta, no te hace falta... Y cojo tres tesoros... Y... ¿Qué? Oye no... Devolverle el tesoro, porfavor No sé cuál es El último Para ver Paraja, paraja No sé cómo lo has hecho para el un tesoro a cada uno Click derecho y draw es real Le vas a todos los jugadores activos Ok, vamos a ver ¿Ya está? En el menú puedes repartir cartas a cualquier color Te toca alfa Chetos Ven con papi Cheto Lutron Chetito Barrinca Double life Double life Me bajo al donkey rat Y lo mato Y me da un tesoro Y vas Me voy a poner al doble life Aquí Monstruos antes Facción Sí, va con la toalla liada Y encima de un jabón haciendo surf Subí al 6 No Vale, me enfrento al S Tiene un menos 4 contra invocadores Y o nigromantes Así que sería 14 Yo sería 12 Y si me echo un más 4 Pues ya le gano Subo dos niveles Y cojo Cuatro tesoros ¿Y yo qué hacéis? ¿Qué hacéis el cheat? Eso es un objeto que tú no puedas llevar Que tú veas que sea bueno O te puedes poner cualquiera Pero vamos que Lo suyo es que te pongas uno bueno Y ya está ¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? No sé Que eso que te lo pongan es aquí En el extra lots Y le pones un ítem Que tú no puedas llevar ¿Sabes, Alfa? ¿Cómo qué? Que el cheat es en plan Para una carta Un tesoro que tú no puedas llevar Y veas Lo suyo es que Un tesoro que sea bueno ¿Sabes? Y se lo pones a esta carta encima Y ya está Ah, vale Para usarlo Aunque no puedo usarlo Vale, vale, vale Ok Vale ¿Y que lo puedo dejar por aquí, por ejemplo? Sí, ahí en extra lots Vale, ok Tiene tu carta, rinca ¿El qué? ¿Cómo que tiene mi carta? ¿Qué dice? ¿Este era tuyo? Que no Entonces no sé qué se refieren Es que esto antes ¿Este es Hell Knight? ¿De dónde ha salido? Es que no lo sé Yo estaba comiendo mi tesoro Y de repente ha caído aquí No, yo no Yo no he tocado nada No lo sé Yo estaba mirando mis cartas Cuando la gente Es por eso de lo que digo De que no hagas Que podéis hacer cosas En los turnos de los otros Porque es legal Hacer maldiciones Y todas esas cosas O vender O lo que sea Pero No toquéis los mazos Mientras alguien está robando Porque es que La liáis O sea Se vuelve loquísimo el juego ¿Voy ya? Sí Vemos Hay que ver luego el directo Y en ese segundo Preciso A ver Yo soy el quimista Menos cuatro Ja ja Le he hecho cosas Subo de nivel Y me llevo dos tesoros Y subo el Le he hecho cosas No, no, no No tiene pues Claro, si no tiene Tiene un más tres Más tres contra alguien que no tenga objetos grandes Tiene un diente Como es gigante 17 Mira, el que lleva es la espada de anillas, alfa Aunque están del lado que no es, pero bueno Pues Safi te destruye ¿Alguien me dio? Yo por dos tesoros Vale Vale, lo matamos Cojo dos Y estoy tocando ¿El qué? Así estoy tocando Hola, Dechi Alquimista Me enfrento al bicho y lo mato Dos niveles Están nueve ya Son cuatro tesoros Uno, dos, tres, cuatro Siguiente Vale Un único Pienes la pasión Joder Joder Paredito Creo que eso es para el sable only, creo Cuenta como objeto Objeto o la... no Objetos no Creo que no ¿El que? Que le han dado caído una maldición de quitarse facción, pero tiene la campana esta No, esto es solo contra tus objetos de usar una vez Ok Tienes que tener equipado Pues nada Tienes que tener equipado la campana aquí ¿Eso es solo de un uso? No, nunca he entendido esa carta todavía Eh, chicos, voy a usar esta carta Sube ese un nivel Ah, vale Ah, vale Pues bajo este monstruo Y le tiro la poción de irrelegancia Y gana tres horas Vale Por valor de mil Pues ve cogiendo con face up tres horas aquí 400 y ya 800 mil doscientos vale y está en esta carta si esto es pues va alfa supongo tengo no brinca cambio esto por el esposo es que esto para los necromancer pero vale 600 y yo estoy pero ahora que lo ha soltado ahora que lo ha soltado hago porque te swap y te cambio eso me raja perros no me tocó ni cruzmente la obra chicos maldigo hay que robarle cartas bien el jugador de nivel más bajo te robó una carta no el que la cancela ok la cancela vale pues un wish ring menos si queréis más si queréis tirarle más maldiciones en el momento pues mira le quito el casco jajaja bien eso habría estado bien antes quizá y luego la mía pero sí que está el nueve chicos está el nueve ostia eres un objeto grande ya está el nueve y tiene un montón de cosas ya está tiene 34 puntos rinca tírale cosas quién va tiraste un objeto grande sí está bien quién me tocaba me tocaba mi entonces no no yo no jugaba todavía ah cuál pues pierdo ya voy yo no sé quién estaba jugando quién ha sido el último es que quién ha sido el último porque yo estoy viendo el jugador o sí nos hemos liado con las maldiciones a ver mira esto es muy fácil aquí esta sí la maldición de uno la maldición de alfa la que yo le tiré aquí le tocó summoner a mí me tocó summoner lo descarté y luego hice loot de rum le tocaría ahora rinca claro vale rinca porque tienes tantas cartas tenías que haber descartado esos de rato super tramposa que haces con esos todavía todavía tienes en tu mano dado la vuelta toda la partida puede ser no puede ser más cuatro con alquimista y me lo trae con necromancer vale pues sería un catorce lo maté igual tres tesoros para mí uno dos y tres y suba los ocho y vas en serio y tengo de acá y me llevo esto ahora unico mueve tu ficha Sophie también ella se acaba de sacar un nivel 6 y va a ganar la partida aviso toma calla menos uno o ves ¿qué es eso? pierde tu mejor objeto uff dejácate el objeto que te esté dando el bonus más alto en combate tres 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 cuatro cinco sí sería la de estrella sí pues cinco fuera anillo de los deseos joder porque siempre tiene yo no sé cómo lo hace pues guardándome la cosa y no tirándola con tontería pero que siempre tiene justo la carta y yo tiran una tontería cuando soy nivel 4 gastaré mi mejor carta que me la podría guardar al nuevo ¿qué hacen? más seis al bicho uff vale sería doce ah bueno entiendo ¿a cuánto está? voy a girar la cámara a ver si no el bicho es doce ajá doce hay de treinta y uno joder díbe de negrata omega partidas desde nivel 1 al 8 todas ayudándose y no molestar mucho uno llega al 9 ¡A POR EL CABRONES! ¿Qué es bad stuff? mi witch puede hacer un bad stuff ¿qué es eso? que puedes hacerme tirarme un bicho de tu mano y hacer que yo me coma suma los rollos mientras que no sea el de matar ajá ah, qué gasto pues tengo un más diez al monstruo vale mentido ya lo sube ¿algo más? porque sigue ganando ajá por un montón ¿qué sigue mi summoner? bueno, summoner invoca es un bicho para que te ayude a ti no estás en el combate así que no a no sé qué ajá, ayúdame tu rata yo te ayudo me hubiera dicho y le tiras un bicho en contra es que esto no va a hacer nada más cuatro veintiséis ¿no serás alquimista? no no ya molaba sí, estoy esperando el rendimiento acá veintiséis uff joder venga alguien tiene que tener algo más no tenéis uno muerto para tirarlo unos muertos a Yabuse quería hacer combo pero no no vais a tener pues te voy a tirar esto ¿qué? ¿cómo se lo tenía guardado? es que no sabía si tirártelo con la con la esta de Witch o tirarlo con la carta pero es que como no hay uno muerto en la mesa pues no valdría la pena entonces te lo he tirado así más cuatro contra Necromantes y Pathfinder sí más ocho contra ambos oh y es ambos bien bien o sea que sea suma suma cuatro cinco seis siete madre mía maldito diablo de Punta Arena ya está ¿no puedes control G? no o sea es que hay ahora demasiada diferencia entre ambos me podría tirar algo pero no llegaría ¿alguien me ayuda? no tú porque ganas si subes el otro día te ayudé yo a ganar alfa recuérdalo no 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 contra Maelo y yo recuérdalo sí pero porque estaban todos compinchados y querían ganar todos al mismo tiempo eso era muy rata vale pero es uno contra uno pues huyó tira el dado es un menos uno a huir ¿qué? menos uno a huir según el monse me da igual voy a huir igualmente y yo qué manera que te voy a tirar el dado así cuatro huyo espera te olvido a tirar el dado otra vez yo creo que darle a la R no le tires no huye tres huyo ¿por qué? menos uno a huir estás en dos vale hay que ya tirado el reload hostia joder cuántas cartas de estas tenéis ahora lo he tirado yo y ahora el dado es un seis básicamente pero vale pero tienes que tirar de los dos no gira el dado hasta que el número de tu elección esté en la parte de arriba esa es la tirada así que es un seis no pone cuando otro jugador tire el dado sí pero luego abajo pone un reloj de die puede override a loa de die y otro reloj de die así que yo gracias a que te lo ha tirado yo lo he podido tirar ok pero tienes que tirar el podio ir de los dos o de uno que no ya lo he hecho si vale y que claro que he huido damn that was beautiful va surnico salve help te ayudo no no por favor yo te ayudo por todo tesorrico puntarenas acaso hayis conoce chile no pero la campaña de el auge de los señores de las runas se comienza en puntarena que es un pueblo de la región de baricia que pasaba si no tenias la lacha descartas el objeto que te da mayor bono pobrecito pero yo tengo el hacha da igual urunico podría ayudarte para que no lo perdieras porque tengo el hacha estoy nivel 4 o sea me da bastante igual para morir ¿estás seguro? si bueno no tengo cartas en la mano de hecho porque no tienes no eras hell knight se lo agarraron una maldición no recuerdes no abras esas cicatrices espera pero si ni siquiera puedes batallar con él dice que no batalla con level 4 o menos no puedes huir no persenía puede huir no 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 pero puedes huir te puedo ayudar por favor si estás llevando el hacha negra cuando entra en combate contra ti o viceversa lo descarta de otra manera descarta tu objeto que te da el bonus más alto no perseguirá en caso de huir a personajes de nivel 4 inferior pero es cuando entras en combate por lo cual el efecto de perder el objeto te lo comes vale si el objeto lo pierdes pero no hasta lo ha visto dragón ya se ha puesto la cosa pero porque no pides ayuda a alguien y te llevas los dos niveles los cuatro tesoros ¿por qué no quiere ayudar a nadie es un solitario hombre yo no y le vas a ayudar sin ninguna recompensa yo sí no 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 yo le ayudo con recompensa pero claro entonces no 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 ¿qué recompensa? dos tesoros ah no deja que se vaya el bicho que te ayude rinca mejor o safi es que yo no tengo el hacha ese da igual pero que más da ah bueno pues te ayudo yo venga el hacha la pierdo un tesoro si tuviera el hacha la pierde no tiene que ver acepto la ayuda de rinca vale pues rinca pierde el objeto que te da uno más alto ¿y no? ah ¿también? sí claro ah pues te ayudo ah no no eso yo lo sabía te aguantas no te aguantas no ya que yo no quiero ayudar no 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 te ayudo yo entonces urunico vale vale pues dos tesoros vale dos tesoros no no pero tienes que tirar el hacha ¿eh? sí tiro y le equipo la espada de Hell Knight al este cojo dos tesoros qué bonito sí pero restate uno que la estas tres espérate espérate que me voy a cambiar este rapier por el báculo de Nostradamus no no tu sable by Necromancers quita eso de ahí ya no quiero ser Necromancer la descarto pero que no es tu no es tu turno no puedes hacer eso todavía si no puedo joder te toca alfa madre mía ayuda a Yagusha decía oye yo no te había dicho que esto te lo tenías que quitar con la maldición que te eché y te tiré un anillo de los deseos en la carita no es verdad en serio en serio no let's hand item fantástico pues adiós me need to end to begin if you don't have anything vas safi espera bruh a dos goblins jiji 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 pero fue el lucho contra el goblin y lo malo y me llevo un tesoro te vas a ya vale no obviamente ah vas a what me como la maldición no tengo clase y no vas a pelear contra el bicho y luego lo teo no porque es un bicho muy fuerte y me vais a putear demasiado como lo sabe me toca si mob goblins nuestros contra el munchkins te ayudo te cambio eso por esto te ayudo por esa corona no solo cambies no no cambio y si acepto la ayuda de Rika que no cambio ¿por qué? porque no te quiero dar un masivo no no estás muy roto soy eagle knight si si pero ahora dentro de nada se va a poner un se va a bajar el pathfinder si la creces por algo no un tesorito joder porque me den más cuatro un único un tesoro vale bien lo pillo menos mal porque el pobre está que no tiene nada todo desnudo te dejo en la miseria se me escaparán las descartes ¿no? porque no quedan más si yo voy a vender esto no pues si ¿qué pasa? ¿pero te han vivido lo único? que no ¿qué hacéis? ¿a quién le toca? ¿a ti? ¿a mí? vale no tienes pero tío ¡basta! no es hora de tocarme mierda tío no tienes así que no tengo no tengo así que nada por la llave venga ¿en serio? que no ¿pero las dos a la vez? que no que se va a bajar el pathfinder te lo digo yo lo tengo igual a dado lo tengo igual a dado es una de esas tres seguro son tesoros las cartas me bajó al goblin que no toquen mi barro puto que no hacéis nada lo mato y gano rinca se ha bajado un goblin por tu culpa un único mira lo que has hecho más cuatro contra Eagle Knights no soy Eagle Knight Eagle Knight rinca porque tienes ah doble life pensaba que era una doble pide y super muchkin sí sí pensaba que era una mantis eso no es una mantis con armadura you must be distolt to ransack village pues yo solo tengo un más dos pero solo lo voy a tirar si es la diferencia entre que gane o pierdo de momento no lo voy a tirar suman ahí por favor suman uno contra 22 fantástico alquimista alquimista dejar alquimista arriba pones hasta aquí estoy intentando ver tu carta y no la puedo ver echarle un mal rollo alfa de una de tus cartas de tu mano ahora me voy a hacer que fuéramos en orden de agujos de reloj tirando cosas no 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 si tienes un monstruo de tu mano con un mal rollo que le puede putear úsalo gracias a tu witch es que el único mal rollo que tengo es mueres y no sirve ah pues eso es una puta si pues se lo tiró así más 14 sería 15 en total o sea estás peleando contra la araña realmente porque el otro no vale el anciano goblin ese no vale para nada pobrecito sí por favor dale dale el efecto de tu summoner Safi si tienes un monstruo en la mano tirale tesoros tirale tesoros tirale un monstruo y es el doble de los tesoros del número de tesoros que da es el bonus que le da el bicho si me das la cabeza le apuñalo tranquilo yo lo voy a hacer de otra mano que todos podamos matar otro monstruo eso se puede hacer oye eso no se puede hacer eso no se puede hacer 35 no te quejes que tienes triple nager en la mano es que no se puede hacer oye qué pasa me está mirando la mano estoy suscrito a tu canal de Twitch me da igual no mires mis cartas tengo icono de mapachito que me acredita ver en live pero a ver entonces pago por verte la mano o sea ¿ya habéis sumado ya? o sea 35 el monstruo rincajís a 22 vale rinca te hace falta ¿te vas a tirar triple nager ahora? te hace falta un 14 para ganarle al bicho no yo le tiro un 5 el 20 joder para allá pero que ya está ganando vale vale tú tira cartas gasto las obras y lo ha gasto contra mí contra mí ¿algo más? tiene el triple nager que dice pero ¿algo más? de momento no ¿haces algo tú? sí le tiro esto al lamastu ¿esa qué es? se va vale pues el lamastu se va entonces sería 25 menos pero está ahí sería y es que pero ¿por qué tiraste el goblin ahora? si ya estábamos ganando espérate pero ¿por qué buffas al bicho más fuerte? claro ¿y por qué lo tiras si ya estábamos ganando? es que es eso no tienes que haberlo tirado ahí dice que pide ayuda a alguien ¿cómo? no se va el bicho ah no no esto se puede pedir ayuda esto no es de hacer ¿verdad rinca? ¿qué es eso? ah vale pues le pido ayuda a ver no vale para el nivel de ganar ¿en serio? no tú sabes not for the winning level no vale pues le tiro eso a la araña ¿qué es eso? se va ¿qué hacernos la cuela rinca? ya ves vale la araña se va entonces perderíamos un 14 resten espérate espérate ¿cuánto era? es que tienes que volver a sumar los 20 25 vale ahora sí está bien que tiene 26 el número de límite nivel 1 más 20 más 5 26 y esto se va ¿no? ¿se va o no? ¿o qué? sí pero rinca está ganando sí pero es que nadie más tiene un monstruo porque esto de que la carta esta según lo que leo dice que sí, sí pero que no tengo monstruos no puedo tener nada ¿qué hago? yo tampoco si miras mi mano son solo tesoritos no me lo tiro venga triple enganger invoca dos duplicados inferiores que luchan a tu lado los triple enganger añaden el doble de tu nivel a tu fuerza de combate o sea 9, 9 y 18 sería rinca 18 más más 22 serían 40 vale 40 contra 26 estoy ganando rinca ahora por mucho además a mí solo me queda esto un más 5 bueno, es un goblin así que ¿esto qué es? más 5 ah, no es un might no es un goblin no es un goblin se lo he hecho al anciano qué pena el anciano eso es un goblin no me lo jodas jajajaja pero es un might vale entonces más 5 hay que sumárselo yo 31 yo sumo otros 3 ¿otros 3? sí 34 pfff seguían andando tío imposible no, que no que no que no que no que no que no ¿por qué no? como vas en medio del combate toma, te doy estos objetos claro, estamos intercambiando estamos haciendo otra de nosotros jajajaja no, ahora no se puede alfa ok pero es que si ganando da igual era por rinca no, no tenés nada más ¿no? no ya estoy limpio pues ya está le tiro ya un más 5 que rata que lo sabía pues ya está ganó rinca y otro más 2 ¿qué te dice? no sé qué oyes se lo tiro a este por decir no, no se lo tiro a ese se lo tiro a da igual sí, se lo haja al pequeñito por si acaso claro, descartalo bueno, rinca no tiene cartas para descartar así que no lo digo por eso lo digo porque el pequeño es muy pequeño aunque le bufara lo iba a matar fácil prefiero tirárselo a este pues rinca vas perdiendo por un punto ¿esto qué es? no quitar ah, no usa durante cualquier combate devuelve el monstruo a la parte devuelve un monstruo a la parte más baja del mazo de puertas si este era el único monstruo de la batalla el combate termina y el jugador actual ¿dónde tenés esa carta, rinca? sí ahí ah, ok pues lo utilizo y se va en la mastu no puedes porque dice que solamente es utilizable si hay un solo monstruo no, no no, no a cabeza y jaya que no no, no pone usalo en cualquier combate devuelve un monstruo al fondo de la biblioteca si ese era el único monstruo de la pelea el combate termina y el jugador actual lo tiene a la habitación o sea que lo usa contra la mastu y se va todo esto y se va la mastu se va esto porque se lo tiré al mismo todo esto se fue de la mastu se va esto y se va el monstruo rante esto se queda con el bicho y con lo de alfa que es un más 5 y un más 3 sería un 9 el bicho y ganó rinca si le tiro un más 3 al bicho pero pare ya de donde saca cartas no tenía 3 este 0 la madre lo usa a los 3 y sigue ganando rinca por paliza ah vale por el dangers ¿ya? ¿no tenés nada más? venga vamos a tirar esto te sumo más más 4 a rinca ¿más 4 a rinca? ¿ha dicho? ¿más 4.000? si solo puedes tirar a otra moonskin total no pasa más estamos todos sin cartas no eso no vale para eso solo es para tirarlo tú si tienes una mano libre no pone durante cualquier combate pero solo si tú tienes una mano libre tengo las dos libres pero rinca no da igual ha ganado rinca feliz de rinca rinca no tiene cartas en la mano ¿y qué? rinca no tiene cartas en la mano me acabas de robar que te he visto están aquí tío que rata mira mira aquí mi cartita ¿hay esto? ¿de qué? vale a tu lado ¿qué pasa con eso? me impide que haga que lo de que mi monstruo se vuelva no he ganado felicidades gratis está hacía o reñido sí ¿y en qué momento te cambiaste por rinca? hazte buenísimo alfa porque le digo ahora unico te lo cambio por el modo y dice no queréis por fan diagosi mira cojo lo de la clase que rata que no sabía que no tenía es que yo recordaba que tú estabas haciendo Python antes no sabéis si te lo habían quitado o no lo puse ahí debajo la tengo en la mesa pero estaba debajo no sabéis va a estar chulo sí ha estado muy guay bueno pues lo vamos a dejar ya por hoy así que muchas gracias a todos por haber estado en el directo y nos vemos en el siguiente ¡Hala! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Hasta luego! que sepas que más que menos no veo cartas ¿eh? no hacéis no hacéis no hacéis ¡K